En Acoach Basket jugamos un gran partido, armamos un gran equipo, diseñamos una estrategia de juego, preparamos nuestros espacios, entrenamos muchos días y salimos a la cancha porque tenemos un don. Con el poder de La Naranja podemos enseñar, colaborar con el desarrollo de jugadoras y jugadores, brindar herramientas como respeto y responsabilidad. Con La Naranja podemos construir relaciones, amistades, familias, podemos aprender a equivocarse, acertar, ganar, perder, recuperarse, superar frustraciones, desafiar límites, potenciarse. Podemos sacar lo mejor de cada uno, en cada minuto. En cada momento, fortalecer hábitos, principios, valores. Podemos perdonar, brindar lecciones de vida con La Naranja. Podemos ser parte de un gran equipo. Y lo más increíble es que podemos vivir experiencias únicas, ser felices y plasmar sonrisas. Forever. Viaje el amor de música ligera Nada nos libra Nada más queda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!